Pss, ey, mira, es que nos fuimos de con este Chipeo Music King Fijay José Cогli Subtitulado por Jnko Y es que no fumo el deconete Fumo el deconete Si, si, esperando pa' dámela Siempre quiero ponérmela Si enrolaron un bate de la mar y entonces préndela Quémala, pásala y no te tiene No te chupes ese bate como tú me chupes el pene Yo soy el que saque y le da entrada Ustedes van pa' afuera con su cuero y su manada Porque frontearon y no le hicieron nada Al que vive en los sueños de su amada Quém, 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 quém me capea En la cuarenta y dos yo estoy encima y la azotea Yo estoy mirando a ver cuál es el que más tetea Y yo como una alta que me llevo a la más fea Y es que no fumo el deconete 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 Fumo el deconete